Fue uno de los estudiantes de medicina acusados en 1871 de profanar la tumba de Gonzalo de Castañeda. Pero quiso el destino que este joven de entonces 18 años no fuera uno de los ocho estudiantes fusilados. Sin embargo, eso jamás lo olvidó al punto que logró demostrar la inocencia de los muchachos y escribir esa historia. Fermín Valdés Domínguez, se sabe, fue médico cirujano. Los hechos de 1871 le impidieron continuar estudios en La Habana, pues fue enviado a prisión. Y solo un indulto real lo pudo sacar de allí y luego fue deportado a España, donde sí se graduó de médico. Sus orígenes son desconocidos, pues a pocos meses de haber nacido lo llevaron a la Casa de Beneficencia de La Habana. Llevaba en el pañal una nota que decía que había nacido el 10 de julio de 1853 y que aún no estaba bautizado. Él junto a otro muchacho, Eusebio, fue adoptado por un capellán del ejército español llamado José Mariano Domínguez y también por su hermana. Aprendió inglés, francés y cuentan que devoraba la biblioteca de su padre adoptivo. Se casó en 1876 de cuyo matrimonio nació una hija en 1878 que falleció un año después. Y fue tanto lo que lo marcó los hechos de 1871 que no vaciló jamás en encontrar los cuerpos de los jóvenes que habían sido enterrados en fosas comunes. Una película cubana nos da una visión de ese enfermín. El filme Inocencia de Alejandro Gil nos trae al excepcional ser humano que fue. Al hombre que 16 años después del fusilamiento escribe una carta al hijo de Gonzalo de Castañón, donde le pidió desmentir los hechos que causaron la muerte de los ocho jóvenes. La prensa de la época publicó el testimonio del hijo en el que aseguró que la tumba no había sido profanada y que los jóvenes eran inocentes. Fermín propuso entonces exhumar los restos de los fusilados y construir este mausoleo para rendirle finalmente un justo homenaje. Su libro, 27 de noviembre de 1871, cuenta toda la verdad. Pero no podemos hablar de Valdés Domínguez sin mencionar su amistad con Martín. Ambos se conocieron con 10 años y desde entonces no dejaron de verse y escribirse jamás. Estuvieron juntos en España, se cubrieron las espaldas cuando un tribunal español los acusó por llamar apóstata a un compañero que ingresó en el cuerpo de voluntarios. Fue colaborador del periódico Patria, militante del partido revolucionario cubano. Participó en la asamblea constituyente de Jimaguayú, donde fue elegido subsecretario de Relaciones Exteriores de la República en Armas. Fue también designado jefe de despacho de Máximo Gómez y participó en la expedición de Carlos Rolóf. Fue un acucioso investigador y publicó numerosos artículos sobre las enfermedades más comunes entre los niños. La tuberculosis, la higiene del trabajo y la bacteriología. Miembro de la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba y de la Sociedad de Estudios Clínicos, falleció el 13 de junio de 1910 con 57 años. Un hombre que pasó a la historia sobre todas las cosas como el hermano de alma de José Martí y quien reivindicara la historia de aquellos ocho jóvenes que fueron fusilados injustamente. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.